Orden, Tiwiza, orden! ¡Cero, cero, Tiwiza! ¡Cero, cero, Tiwiza! ¡Otra vez! ¡Abre, Tiwiza! ¡Pasó! ¡Vamos, Sánchez! ¡Pasó, Dusa! ¡Comba! ¿Dónde está? ¡Un fortaleón, gara! ¡Se fue! ¡Meten los campeones! ¡Meten los campeones! ¡Bien! 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 Sánchez Vamos para acá, tenemos larga pasión de acá Ahora Sánchez Está bien Sánchez Está bien Sánchez Buena Lara Sácala Sácala Eh, eh, eh Sánchez Buena Buena Mitael Buena Mitael Buena Mitael Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.